Bueno, venimos del círculo sindical de la prensa, del gremio de prensa de Córdoba, convocando a formar entre todos, juntos, a lo largo y ancho de toda la provincia, y muy especialmente en Arroyito y Zona de Influencia, lo que estamos lanzando en los próximos días, que es la Mutual de Prensa de Córdoba. Es la Mutual, la Organización de Economía Social de Ayuda Mutua, con la cual los trabajadores de prensa, las trabajadoras de prensa, de distintas radios, de distintos lugares, de distintas categorías profesionales y de distintas formas de relación laboral, prestan tarea en prensa, pero además se juntan, nos juntamos entre todos, para proveernos servicios. Proveernos servicios de todo tipo, desde seguros de salud, formas de atención a nuestra salud, de turismo, servicios sociales, servicios también vinculados con nuestra propia actividad periodística, actividad de prensa. Aquí estamos con José, que va a ser el secretario de la Mutual, yo, un poco los compañeros están proponiendo que sea el presidente de la Mutual. Bueno, estamos trayendo esta iniciativa a Arroyito y Zona de Influencia, porque realmente nos parece interesante la gente que está aquí, la cantidad de medios, el desarrollo que tiene la actividad aquí, así que, bueno, aquí estamos. Los cambios que se han producido a nivel político, a nivel nacional, también nos han dado un espaldarazo para poder afianzarnos en la creación de organizaciones vinculadas al sector de la economía social y solidaria. De hecho, bueno, ustedes acá, en esta región, hace muy poco, han recibido la visita del presidente del Instituto Nacional de Asociativismo, lo cual ha marcado una tendencia de que se trata de fomentar la creación de entidades autogestionadas, como Mutual, como Cooperativa, como otro tipo de organizaciones sociales, que permitan avanzar en cuanto al desarrollo económico y social de la gente. ¿No es cierto? Así que, bueno, sí, las expectativas son grandes, son importantes, y, bueno, en el caso nuestro de hoy, que hemos visitado a Rollito, estamos muy sorprendidos, digamos, con la cantidad de trabajadores que, de una u otra manera, están vinculados a la comunicación y a la prensa, y lo cual nos hace pensar en que, bueno, hay un núcleo muy importante de gente que seguramente estará necesitando cubrir algunas demandas sociales y que, bueno, la creación de una Mutual de Periodistas creo que está orientado expresamente a eso, ¿no? A brindarles el servicio y a satisfacer las necesidades de la gente. Hay un nuevo ecosistema de medios en Argentina, tiene que ver con gente que asume la decisión de comunicar, en muchos casos. Quiere vivir la comunicación, quiere vivir de eso, quiere trabajar de eso y quiere desarrollar su vida en esto que es vital para nosotros, para todas las sociedades. Bueno, entendemos que esas personas son el sujeto de nuestra Mutual, son el sujeto que va a construir esto, que son organizaciones libres del pueblo, donde nos juntamos para proveernos servicios. Y donde yo lo escuchaba a Pepe recién, y tiene razón, son pocas las poblaciones que visitó el nuevo presidente del instituto que regula todas las Mutuales Cooperativas en la Argentina. ¿No será que Arroyito ingresó en el mapa de esas capitales nuevas que tiene el Mutualismo, el Cooperativismo en Argentina? Bueno, así lo ha puesto, por lo menos en esta etapa, el nuevo INAES, y creemos que tenemos todas las posibilidades realmente de salir adelante con este emprendimiento, con este espacio que apostamos a construir entre todos. Los convocamos a través de este medio, convocamos a todos los compañeros, compañeras, a sumarse a la nueva Mutual de Prensa de Córdoba. Tenemos el apoyo de la Federación Mutual de Córdoba, así que allí vamos a estar trabajando entre todos. No solamente entre todos nosotros quienes hacemos prensa, sino también con el resto de quienes hacen Mutualismo en la provincia de Córdoba.